Hola, buenas tardes ya. Bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias por estar aquí y compartir este tiempo conmigo. Este video del día de hoy, martes, es acerca de labiales rojos. Estaba conversando con mi amiga Ara, con quien comparto este canal, y me decía que ella siempre tiene problema en elegir cuál es el rojo que mejor le combina o le cae, resalta su tipo de piel, su color de piel. Ella y yo tenemos casi el mismo color de piel. Entonces, para mí, el labial rojo es muy sexy, es muy elegante, pero entonces tienes que aplicarte el maquillaje de una manera un poco más natural, en mi opinión. Las sombras no muy oscuras, sino más naturales, más tierra. El día de hoy elegí un maquillaje con una base de bastante, de alta cobertura. Es la base de Makeup Revolution Pro, y estoy en el tono 10. La compré hoy porque me dijeron que era buenísima de alta cobertura, la voy a probar todo el día. Aún la siento un poquito pegajosa, como que va a transferirse, así que les voy a decir otro día cómo es que me fue con esta base. El maquillaje que me apliqué en los ojos es brillo, pero natural, tonos naturales. Utilicé mi paleta Urban Decay Naked 2 y me encanta. Es una de mis paletas favoritas de todos los tiempos. Utilicé este color de base, este color para la transición y después apliqué este brillo debajo en todo el párpado movible y encima este en la cuenca del ojo y este en el lagrimal. Tonos brillosos, el lagrimal para que lo abra, el broncecito, color bronce brilloso casi en medio y en la parte inferior, junto con el color marrón de transición. Cualquiera de estos, cualquier color parecido que ustedes tengan en casa, háganlo así, un brillo limpio, un blush marcado, un tono medio marrón. No hagan caso a mis uñas porque si tuviera el evento que voy a usar labial rojo, entonces usaría uñas color natural o color rojo. Este es el rosa que todavía me queda de la semana pasada. Entonces solo me puse y solo me hice contorno, me hice la ceja, las pestañas relativamente cargadas y el ojo limpio, como le llamo yo. Mis labiales, mis dos labiales favoritos. En rojo es este de Persona, de Zona Gasparian, una youtuber famosa que sacó su línea Persona. Viene en esta cajita y este es mate, pero es un labial líquido que viene con aceite de palta y Shea Butter, mantequilla de Shea. Este líquido lo voy a probar al final porque es de aquellos que no los mueve nadie. Y este de Color Pope, que es hermoso, miren, es un frasco dorado, un envoltorio dorado con estrellitas, no sé si las pueden notar ahí. Miren esta caja linda también, se llama Luxe Give Me Some Lip y el color es Liquid Courage, no, Liquid Courage, como coraje líquido o valor líquido en crema, Liquid Courage. Este es un tono más vino. Vamos a hacer unos swatches, ¿ok? Para que ustedes puedan apreciar. Entonces, lo que yo ya hice es aplicarme un brillo labial, un bálsamo, porque los labios, cuando uno va a usar color rojo, me voy a sacar el brazalete porque si no voy a crear una manchadera. Los labios tienen que estar suaves y exfoliados para que el labial corra bien y se aprecie. Este es el de, perdón, de Color Pop, Liquid Courage. Ahora voy a aplicar el de Zona Gasparian al lado, es líquido. Quería enseñarle la diferencia entre los dos porque este es un rojo con tono naranja y el de Color Pop es un rojo con tono más azul. Este es Persona, este es el de, miento, perdón, Color Pop, Liquid Courage, Persona y el color es Holy Grail. Después tengo este de Milani, más económico, se llama, bueno, Color Pop también es bastante económico, Amore Shine Liquid Lip Color. Y el color es el 06 en Pasión. Pasión, este sí es bien brilloso. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lo aplica porque se puede mover. A mí me gusta usar un delineador para bordear todo el labio primero. Siguiendo con los líquidos, tenemos este de Collab. Es una línea nueva que se vende en Sally Beauty Supply y esta fue creada por varios youtubers famosos que fueron invitados a crear esta línea en colaboración. Este tiene un tono un poquito más naranja. Ojalá lo puedan apreciar aquí porque se están viendo muy parecidos en mi brazo. Y el color es Blood Rush. Blood Rush. Collab. Este es el de Collab. ¿Ok? Y se ven los tres últimos son un poco más naranja, con tono naranja y este es con un tono más azul. Azul. Se sabe que el tono azul entonces hace parecer los labios más blancos, perdón, los dientes más blancos. En comparación con los tonos amarillos para mucha gente, dicen que ellos sienten como que les amarillentan los labios. Y sí, yo lo he notado. Prefiero los que tienen tono azul para hacer el labio, para hacer parecer el labio más claro. Tengo esta miniatura de Pat McGrath. Es una diseñadora de maquillaje y ella creó estos labiales mate. Lamentablemente este me vino roto. Compré tres miniaturas y este rojo vino. Yo creo que el calor, como estuvo sentada en el correo, el bullet o lo que es la pastillita de labial, se salió. Y este es Pat McGrath y el color es Elson. E-L-S-O-N. Es lindo, miren, tiene unos labiositos aquí. Y el color es este. Elson. Y por último, tengo este muy económico. Este es de Wet n' Wild. Y el color es 785A Club Brat. La muchacha engreída que va a los clubs de noche, ¿no? Muy bonito también. Club Brat es mate pero cremoso de Wet n' Wild. Me encanta. Y es súper económico. Entonces, vamos a probar. Voy a probar Club Brat. Que me ha gustado mucho ahorita que lo he aplicado. Y sobre todo porque es económico. Entonces, vamos a aplicarlo para que vean cómo es que se aprecia. Había olvidado prender las luces. Ahora las acabo de prender. Ojalá no se note un cambio muy radical. Por efectos de tiempo, no voy a ponerme todos los labiales porque me tomaría para siempre. Sobre todo porque son rojos y hay que tener bastante precisión. Pueden aplicarse con brocha o pueden aplicarse con un delineador primero y es más precisa la aplicación. La verdad, así con todo, es muy fácil de aplicar este. No está perfecto pero es para que lo puedan apreciar aquí. Este es Club Brat de Wet n' Wild. Muy económico. Muy fácil de llevar porque es cremoso. Es fuerte pero a la vez cremoso y te va a durar muchísimo. Bueno, tengo mi wipe aquí. Para retirarme el labial. Y tratar de ponerme otro. Quiero probarles por lo menos tres. Si tienen paciencia, voy a probar este de Colourpop que es más oscuro. Este es un tono, lo que le llamaría yo rojo sangre. No mucho más en realidad pero sí un tono más oscuro. Tiene una ligera fragancia. Pero no es nada muy fuerte, no es nada que te vaya a hacer correr. O que te vaya a molestar. Es lindo. Mírenlo. No sé por qué lo veo aquí en la cámara un poquito más naranja de lo que es. Es hermoso. Colourpop Liquid Cottage. $7.50 en Ulta o en la página de Colourpop. Y miren esta belleza. El envase parece de alta gama. Muy cómodo también de llevar. No es seco. No es de los que tira. Así que se siente cómoda. Y por último voy a probar este de Persona. Persona Gaspariam que es líquido. El labio se han quedado un poquito pintaditos con una base. Pero va a hacer lo mejor que se puede. Este sí tiene un tono bastante naranja. Me encanta igual. Requiere más precisión para aplicar. Este yo lo aplicaría así. Y como estoy haciendo, pero luego con una brochita le daría la forma perfecta. Yo les dije, me van a disculpar. La aplicación no va a ser perfecta porque me demoraría horrores. Pero es básicamente para que vean el color. Es Persona en Holy Grail. H-O-L-Y y en otra palabra G-R-A-I-L. Holy Grail. Yo no noto que me haga los dientes amarillos. ¿Qué opinan ustedes? Una más. ¿Qué les parece? Quiero que vean el de Pat McGrath. Que yo sé que esto es difícil de conseguir fuera de Estados Unidos. Pero para que vean la diferencia entre este labial que sí es opaco. Opaco. No es como los otros que han sido crema, que han sido fáciles de correr. Este es opaco y también es un tono un poco más rojo sangre. Me corrí, me moví un poquito de la base, pero no importa. Estamos entre amigos, ¿verdad? Pat McGrath en Elson. E-L-S-O-N. Este va a ser complicadito porque está roto. Es bastante nuevo, pero como les digo, vino roto. Opaco a la vista. Pero no se siente para nada opaco. Está hermoso. Ojalá hubiese traído un Q-tip para limpiar esta puntita que se me salió. Mi sopa, pero no lo traje. Pero miren. Es Pat McGrath. Y así, amigas, esos son los colores. ¡Ah! Me acabo de manchar la camiseta. ¡Horrible! Bueno, ni modo, no lo van a ver. Pero me puse los swatches aquí y puse la mano muy pegada a la ropa. Ok, entonces, a ver si les puedo contar otra vez. Este es más líquido. Este es el de Persona. Miento. Oh, perdón, otra vez. Este es el de Colourpop. Este es el de Persona. Este es el de Milani. Este es el de Collab. Este es el de Pat McGrath. Y este es el de Wet n' Wild. ¿Ok? Voy a luchar para retirarme estos colores, pero solo quería enseñarles eso, amigos. Que para colocar un labial rojo, lo primero que tienen que hacer es exfoliar los labios. Exfoliar con una azuquita. Yo me hago mi propia exfoliante con azúcar rubia y aceite de coco. Y si no, lo pueden hacer con un cepillo de dientes suave. Cepillo de dientes y se exfolian suavemente los labios y se los va a dejar lindos. Después se ponen un Lip Balm o bálsamo. Yo me puse el de Ceramide. Cualquiera. Ya saben, bálsamo sin color. Y en el momento que se van a pintar el labial rojo, entonces sacan el bálsamo para que quede una base un poquito más pegajosita. Si no, resbala. De preferencia es usar un delineador de labios. Por cuestión de tiempo les dije, yo no lucí aquí, pero queda mejor trazado. Este es un rojo tirando para rojo sangre. Este es un rojo tirando para rojo coral. Y este es un rojo medio marrón. Se ve aquí marrón, pero en realidad es una base perfecta para un rojo. Y con mayor precisión si usan un cepillito, cepillito para el labial. Lo pasan en el labial, en el lápiz que tengan o en la paleta y lo trazan más preciso con este. Y así es todo, es todo lo que les quería enseñar hoy. No se intimiden en usar labial rojo. Usen el maquillaje simple e iluminado y vayan con el labial rojo para una ocasión especial. Es que da un toque sexy, elegante. Cabello recogido, cabello abajo, como ustedes quieran. Ojalá les haya gustado mi cambio en la escenografía. Vamos a intentar. Estoy cambiando colores para ver cuál se ve mejor. Mis estrellitas para que me den luz. Más que mi luz interna. Y denme sus opiniones. Denme su like, por favor, si les gustó este video. Denme sus sugerencias y suscríbanse a este canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.